¡Hey hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más que de hecho ya tenía planeado de subirlo desde hace mucho tiempo pero que hasta el día de hoy se dio la oportunidad para que se los trajera ya que en esta ocasión les voy a enseñar 3 addons que les serán muy útiles para atravesar los océanos de Minecraft Así que bueno, ya no los distraigo más y continuemos con la review Ok chicos, pues en primer lugar vamos a empezar con el addon de Warboats el cual lo que hace es añadirnos este nuevo barco con el cual podemos navegar por los mares y bueno para ello les enseño que tenemos dos formas para obtenerlo la primera sería mediante el crafteo que aquí les puse el cual necesita de 3 botes, una ballesta en medio, un estandarte que puede ser de cualquier color no necesariamente tiene que ser blanco y también necesitamos una cabeza de dragón aunque no se preocupen ya que si no tienen una cabeza de dragón también pueden utilizar cualquiera de las otras cabezas de mobs y si no quieren estar farmeando las cabezas pues chingue su madre métanse al creativo y como ven aquí podemos tener el huevo para spawnear al barco así que ya después de que les enseñe eso, ahora les voy a dar un mejor vistazo del barco el cual como pueden ver pues tiene al frente una cabeza de dragón como que dorada luego por acá también tenemos una cama, un cofre aunque todo esto que está aquí en este cuartito es de decoración, no lo podemos usar y pues arriba tendríamos el timón pero lo más importante de todo esto o bueno al menos lo más interesante sería la ballesta que tenemos por acá que es una ballesta totalmente funcional la cual le va a estar disparando a los mobs que nos vayamos encontrando así que bueno primero les muestro como nos metemos al bote es como con cualquier otro addon de este tipo en el caso de Windows 10 pues solamente le damos clic derecho y ya estaríamos dentro en celular me imagino que debe de salirles un recuadrito para que se puedan meter y pues bueno como ven aquí ya podemos estar navegando por el mar pero bueno ahora sí les muestro la función de la ballesta voy a poner aquí unos cuantos creepers después voy a posicionar el barco y como ven ahí solita la ballesta ya les fue atacando aquí se los muestro desde otra perspectiva para que lo vean mejor enseguida continuamos con el addon de aquatic hoverbike que pues básicamente nos añade lo que viene siendo una moto acuática la cual de hecho se puede sumergir en el agua y bueno para obtenerla lamentablemente solo se puede mediante creativo ya que no tiene crafteo pero bueno se las enseño esta de hecho también la podemos utilizar aquí en tierra firme pero como les digo su función principal es usarla debajo del agua ya que como pueden darse cuenta nos da el efecto de respiración acuática de manera infinita también otra cosa que tiene esta moto son saltos grandes que miren aquí ya que estoy pues con una como que montañita aquí debajo del agua se los voy a mostrar voy a acercarme tantito voy a saltar y pues de esta manera como ven podemos ir atravesando estos lugares donde hay muchos bloques así que bueno ahí tendríamos el segundo addon uno muy simple pero que a la vez viene siendo muy útil y ya por último chicos les traigo un addon que nos añade un submarino este es el diseño del submarino uno muy bonito en mi opinión pero bueno para obtenerlo creo que ya estaban viendo el crafteo el cual necesita de 4 lingotes de hierro un bote en medio un lingote de oro un panel de cristal y dos gotitas de redstone aunque de igual manera también podemos conseguirlo buscándolo en el creativo pero bueno ahora si me voy a meter en el para que vean como estaría el show primero que nada pues obviamente es un submarino así que se va a sumergir en el agua y aquí ya podemos ir controlándolo otra cosa importante serían los efectos que nos da los cuales serían regeneración respiración acuática y visión nocturna todos de manera infinita pero aquí lo más importante sería lo de que ataca a los mobs aquí les voy a hacer la prueba voy a poner un ahogado y como ven ahí automáticamente el submarino sin que nosotros hagamos nada va a estar atacando a el zombie ahora si se preguntan como chingados le hacemos para que el submarino vaya hacia arriba pues muy fácil solamente vamos a alzar la mirada y como ven pues ahí solito va a estar elevándose así que ese sería el tercer addon que lo podemos utilizar tanto para explorar o también yo se lo recomendaría para venir aquí al pinche templo de los guardianes ya que nos puede ayudar para matar más rápido a estos weyes así que eso sería todo chicos si les gustaron los addons del video del día de hoy les agradeceré un chingo que dejaran su apoyo con un like y una suscripción ahora voy a pasar rápidamente a enseñarles el proceso de descarga e instalación de estos tres addons ok chicos pues en la descripción les estaré dejando las tres páginas de los diferentes addons que les enseñé en el video aquí lo único que van a tener que hacer es bajar hasta la zona de descargas y pues en el caso del addon del submarino van a tener que descargarse tanto los packs de recursos como los packs de comportamientos en el addon del barco van a seleccionar el link que dice versión 2 el cual los llevará directamente a la página de la descarga y por último en el addon de la moto de igual manera van a tener que descargarse por separado los packs de comportamientos y los packs de recursos así que ya después de que se hayan descargado su respectivo addon el proceso de instalación es el siguiente si juegan en Android tendrán que abrir el archivo con la aplicación de Minecraft en dado caso de que no les salga esa opción descarguense un explorador de archivos y desde ahí intenten abrir el addon pero si ustedes también son de Windows 10 al igual que yo pues solamente le vamos a dar un clic y listo ya se habrá importado entonces ahora nos metemos a la configuración del mundo donde queramos usar los addons y en caso de que quieran usar el del submarino pues van a tener que activar estas dos funciones de experimentos y ya después tendrán que activar los addons tanto en los packs de recursos como en los packs de comportamientos ahora gente vamos a pasar con los saludos los cuales el día de hoy son para josegamer87 manu game tetrix eliel senpai alonso xd manti 830 y por último saludos para el compañero gusaki xd así que eso sería todo gente muchas gracias por estar en otro video más y sin ya nada más que decir me despido yo soy jashito y nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima adiós